Es importante para Salto, lamentablemente no salió por unanimidad, pero bueno, fueron 15 los concejales que votaron, de 16, me parece que fue importante, es el traslado de la basura de Salto, de Salto hacia el Cianse, recuperar esa planta de reciclado y tratar de ponerla en las condiciones que realmente se merece que esté. En este momento se ha convertido en un basural asilo abierto, que ha primado el buen criterio y la sensatez de los concejales que lo votaron para poder sacar la basura de Salto. Aquel que le importa Salto y que pasa por ese basural es realmente una situación bastante incómoda. Es decir que ya estamos prácticamente con la ordenanza aprobada, la ordenanza promulgada también y empezar a llevar la basura. Hay que hacer algunas modificaciones en la planta de reciclado para que caiga en una tolva invertida y que ahí caiga arriba el camión. Ayer hemos licitado la batea, que va a ir el camión, ya lo vieron ustedes, hemos licitado la batea y poner en marcha todos los días entre 20 y 30 mil toneladas diarias que se van a llevar al Cianse. Es decir que eso creo que es un hecho histórico e importante para nuestro pueblo. ¿Cuándo empezarían a llevarse la batea? No te puedo decir, me parece que hay que hacer todas esas modificaciones, tiene que llegar la batea, que tiene un plazo de entrega, que se licitó esta semana. Pero bueno, estamos contentos porque yo creo que los próximos intendentes van a poder, en algo que se trasladaba inviable, van a poder trabajar con mayor comodidad y me parece que para Salto sacar la basura de nuestro pueblo y llevarla al Cianse y los que fueron al Cianse que ven cómo se trabaja la basura, me parece que es importante. Así que son las dos cosas que realmente merecen ser tratados. También agradecer al Consejo que vamos a poder comprar un nuevo minibus para traslado de enfermos. Están los otros minibus en un estado bastante deplorable, hay algunos que tienen alrededor de 750, 800 mil kilómetros, ya no va más. Y bueno, vamos a comprar un nuevo minibus y después se ha sacado la telemetría que se viene con vino con plata de la provincia, que va a marcar el manejo de los pozos de agua, de los pozos de agua que tenemos y el estado en que se encuentran con ese aparato que vamos a poner. Así que bueno, son las cosas importantes que... Pero sobre todo esta obra que me parece que es significativa y lo del Cianse que estamos muy contentos. No solamente evitamos mucho el impacto ambiental, no solamente para esta administración, sino para las administraciones venideras, yo creo que es una cosa realmente importante.